Esta es la canción de meterse en mucha mano Si tenéis a alguien cerquita, cogerle ahí el culo Hay, yo que sé, las piernas, hay los mundos, hay todo Me pongo a escribirte, no sé lo que voy a decir Siento que el sol me quema, pero no lo veo desde aquí Tú estarás ausente en su cama intentando dormir Antes de que sueñes atento a lo que vas a oír Música Música Tengo que darte las gracias Gracias por las noches que me has regalado Como quien regala cigarros un beso robado Gracias por hacerme ver Que tus besos han forjado Mis canciones, horas y mi corazón desarmado Música Y quizás no te quiera querer más Pero puede que mañana me haya muerto Y quizás no te quiera querer más Música No mereces mi amor ni yo Te merezco Música Música Se acabó el dormir Vamos a mover esos culos Música Música Es hora de ir acabando Es tarde, me dice el reloj Acacho la cabeza Quizás empiece por buscar tu voz Dormiré para soñar Que follamos en cualquier rincón Que no despertaré solo En esta puta habitación Pero aún conservo tu risa Tus manos y tus lunares Uno lleva mi nombre Los otros serán para él Trastocada mi vida ¿Por qué me arrancaste los cables? Esta puta cabeza Ya no piensa si no te ve Y quizás no te quiera querer más Pero puede que mañana me haya muerto Y quizás no te quiera querer más No mereces mi amor ni yo te merezco Me vais a permitir que utilice dos minutos Solo dos minutos Para presentaros Para presentaros A mi familia A los que me quitan la vida Todos los lunes Todos los miércoles Y algún que otro fin de semana Empezando por mi derecha Con todos vosotros A la guitarra solista Número uno El hijo de puta más macarra Que existe en la puta faz de la tierra Con todos vosotros Mister legendario Gustavo Gustavo Guzmán A continuación Os presento A otro miembro muy importante de la banda Cuenta en la leyenda Que estaba cuando se escribió La puta constitución de las Cortes de Cádiz Tiene más años que el jodido Matusalén Con todos vosotros Al bajo El maestro Ferchu Alberquilla Justo detrás mía Directamente Desde Cardiel Al mando de las Baquetas Se jacta De que Hace un concierto Con dos cocidos en el estómago Con todos vosotros El maestro Percusionista Nuestro batería Mario Serrano Contonente A la guitarra solista número dos Directamente desde Londres O desde Alemania O desde La puta coslada Con todos vosotros Nuestro hermano Félix Centenera Mister Rock and Roll Y a mi lado Siempre a mi lado Con todos vosotros A las voces Y a la guitarra rítmica De los de espaldas El desgraciado más grande Que ha pisado la faz de la tierra Con rastas Con el pelo corto Con barba Recién afeitado Siempre incandescente A la guitarra y a las voces La voz Más dulce Y más acierto Pelada De este lado de lenares Paco Villarejo Yo no sé qué decir Yo no sé qué decir Yo no sé qué decir De pasarán y legendario Al autor de todas las letras O de casi todas Las letras de los de espaldas Al que nos anima siempre De momento De tristeza Y de momentos malos Paco Blanca Somos los de espaldas Pa' lo bueno Pa' lo malo Y quizás No te quiera querer más Pero puede que mañana Me haya muerto Me haya muerto Y quizás No te quiera querer más No mereces mi amor Y yo te merezco Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias